La tasa de abortos ha ido incrementando. Es muy alarmante. Una de cada cinco mujeres tiene un aborto espontáneo. Vamos a hablar de la amenaza de aborto. El aborto se considera como la pérdida del producto antes de la semana 20 o también si es que el producto pesa menos de 500 gramos. Los abortos son muy habituales, es muy común. Y dentro del aborto tenemos el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto actualmente es un tema que se está hablando a nivel político, a nivel de salud, a nivel social, pero desde el punto de vista social lo hablaremos otro momento porque es muy amplio el tema. Esta vez vamos a hablar desde el enfoque médico. Lo importante del aborto, la casuística y lo más importante de todo es que ustedes puedan prevenir justamente, ver los factores de riesgo que te pueden llevar a un aborto. Y dentro de esto, el aborto, la clasificación del aborto espontáneo es muy amplia. Como les había dicho al inicio, una de cada cinco pacientes que está embarazada puede terminar en aborto. Y los factores de riesgo para el aborto espontáneo están las tres más importantes. La edad. La edad materna mayor a 40 años genera mayor tasa de abortos. Se habla de que pasados los 40 años, hasta 4 de cada 10 mujeres puede terminar en abortos. Y cuando el embarazo es pasado los 45 años de edad, hasta 8 de cada 10 mujeres puede terminar en aborto. El segundo es el tabaquismo, donde no está metido el tabaco. El tabaco genera mucho problema y dentro de eso, en el ámbito de salud, en el ámbito del embarazo también, el fumarte puede generar abortos espontáneos. En tercer lugar, los abortos consecutivos. Si tienes tu genética o tú en tus anteriores embarazos terminaron en aborto, probablemente sea más frecuente que tu embarazo termine en aborto y es importante que sea un seguimiento muy prolugio de tu médico. Otros factores de riesgo para el aborto, ¿cuáles son? El tener tu siguiente embarazo en muy corto tiempo después de haber dado a luz. Estamos hablando de antes de los seis meses. También es importante saber problemas de traumatismos, enfermedades concomitantes de la madre, el tener por ejemplo síndrome de anticuerpos de antifosfolípido, diabetes, problemas de hipertensión, cardiopatías, nefropatías. Es importante cuando tú quieras quedarte embarazada, sería el éxito que acudas al ginecólogo previamente para que te encuentren los factores de riesgo necesarios que pueda identificar y a tiempo se pueda detener este factor de riesgo y tu embarazo lo tengas de una manera tranquila. La clasificación del aborto, pues encontramos dentro de la clasificación, por ejemplo, la amenaza de aborto, el aborto completo, el aborto incompleto, el aborto recurrente, el aborto séptico, el embarazo anembrionado, que es un tipo de aborto diferido, sí, o también es aborto retenido. Y tenemos también, por ejemplo, dentro del aborto séptico, se habla de que es una de las complicaciones más frecuentes del aborto incompleto. Todos los abortos hemos de topar poco a poco conforme sigamos avanzando en los videos, pero el día de hoy vamos a hablar de la amenaza de aborto. Quizás la expresión del no necesariamente de aborto, porque no termina en aborto, se llama amenaza de aborto, pero es muy común actualmente. Y dentro de la amenaza de aborto, nosotros tenemos que tener pendientes los factores de riesgo, identificar el factor de riesgo. Por ejemplo, el tener cervix corto, el cuello corto. Normalmente un cuello mide 3 a 3.5 centímetros de largo. Hay pacientes que por circunstancias ajenas a ellas, o sea, intrínsecas de nacimiento, naces con un cuello más corto, y el cuello corto te puede predisponer a que tengas abortos de repetición. O también traumáticos. Por ejemplo, te identificaron el virus del papiloma humano y por alguna lesión de alto grado tuvieron que hacerte un cono y a veces se hace conos un poco más grandes de la cuenta o por el hecho de que mismo tuviste, por ejemplo, un CEA in situ y tocó hacerte un corte más grande de tu cuello y quedas con un cervix corto. Esa es una manera que también te queda un cervix corto, pero no de nacimiento, sino adquirido. Y como les dije, los antecedentes de haber tenido abortos anteriormente. Entonces, continuando con lo que es la amenaza de aborto, es importante identificar, por ejemplo, qué es importante en el eco. El eco para poder ver al bebé no se lo puede hacer desde el inicio. O sea, no necesariamente tú ahora te das cuenta que estás embarazada y corres a hacerte un eco. ¿Por qué? Porque es importante saber que para poder ver latido fetal tú tienes que por lo menos tener seis semanas de gestación. Es importante y muchas veces que las mamitas acuden a hacerse ver con el ginecólogo y se les hace hacer ecos tan rápido como la semana cuarta. Y claro, cuando tú vas a hacerte el eco, vas a encontrar que en tu útero no encuentras bebé y te puedes asustar y te da ansiedad y genera depresión en las parejas. Pero recuerda que para poder ver un bebé por lo menos necesitas seis semanas desde la fecha de tu última menstruación. Es importante identificar en el eco el latido. Es mejor encontrar latidos. Por ejemplo, los latidos de un bebito de las primeras semanas, estamos hablando seis, siete, ocho, nueve semanas. Generalmente el latido es muy rápido, digámoslo así. Generalmente manejan entre 110 a 160 latidos y los más pequeñitos, estamos hablando de las primeras 12 semanas, inclusive sobrepasa las 160 y 170. Sería malo o inadecuado encontrar, por ejemplo, latidos muy bajitos. Hablamos de menos de 100. No es tan bueno eso. Otra cosa importantísima, tu ginecólogo tiene que identificarte, por ejemplo, mandarte a hacer una beta-HCG cuantitativa. No solo la que te identifica si tienes o no o si estás o no embarazada, sino aquella que te identifica la cantidad de hormona exacta, porque de esa manera también, con 1,500 unidades internacionales de beta o a 2,000 unidades internacionales de beta, tú ya puedes identificar en el eco la presencia de un saco gestacional. Entonces eso también es importante. La progesterona es otro examen que es en sangre. La progesterona es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente para hablar de embarazos adecuados, se habla de que la progesterona tiene más de 25 nanogramos sobre decilitro. Entre 5 y 25 es un valor indeterminado y menos de 5 prácticamente es que tu embarazo no va bien. Entonces es importante el eco, la progesterona y la beta-HCG cuantitativa que es la hormona del embarazo. La amenaza de aborto se habla de que tienes que tener dos cosas importantes. No es normal que tengas sangrado y no es normal el cólico. Cuando tienes sangrado, puede ser desde achocolatado o puede ser un sangrado rojo rutilante, pues sí, no es normal que tengas esto. Ni tampoco es normal que venga un dolor tipo cólico, como que fuera un cólico menstrual. Ante estos dos episodios se llamaría amenaza de aborto hasta no decir lo contrario porque también te puedes encontrar con sangrado y dolor en casos de aborto incompleto o aborto completo, pero por eso es necesario que con cualquier tipo de sangrado que tú tengas en el embarazo acuras a tu ginecólogo. El 80% de los abortos se da dentro de las 12 primeras semanas. Por eso es que dentro de las 12 primeras semanas se habla de que tienes que cuidarte, no hacer mucho ejercicio, más bien no hacer ejercicio físico, no levantar cosas pesadas, tener relaciones sexuales más despaciadas con tu pareja, cuidarte en la comida, evitar, por ejemplo, contaminarte con esos fecales de gatos, por ejemplo, que te causa la toxoplasmosis, que son factores de riesgo que pueden generarte que tengas un aborto. Entonces es importante identificar eso y que tú te cuides las 12 primeras semanas. ¿Qué hay que hacer para evitar aborto con una amenaza de aborto? Bueno, por lo general, cuando hay un aborto puede terminar siendo aborto sin necesidad de que tú hayas hecho reposo, de que tú te hayas cuidado, que hayas generado todos los factores, o sea, has cubierto todos los factores de riesgo y puedes terminar en aborto. Pero, sí se puede hacer o tener en cuenta ciertas medidas con la amenaza de aborto. Y, también es importante que en amenaza de aborto, cuando hablábamos del eco y hago una recapitulación a lo que hablábamos anteriormente, la presencia de los famosos hematomas. ¿Qué son hematomas? Son unas colecciones de sangre que se puede encontrar detrás del saco gestacional. Entonces, es importante también la presencia de estos hematomas así no tengas ni sangrado ni dolor también entraría dentro de lo que se conoce como la amenaza de aborto. Entonces, volviendo a esto, el diagnóstico es importante con la progesterona, la beta-HSG y el eco y una vez que está diagnosticado que tienes sangrado y que tienes cólicos y sabemos que tu bebé está bien, con buen latido, pero tienes esto, estamos hablando de amenaza de aborto y en este caso lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, reposo, es importante la indicación de reposo y después del reposo puedes prescribir, tu ginecólogo te puede prescribir por ejemplo progesterona, como lo están viendo en pantalla, tenemos algunas marcas, por ejemplo, el geslutín puede ser una de ellas, la progesterona de 100, de 200, inclusive hasta de 400 miligramos que hace la progesterona, puede provocar o hacer que tu útero se relaje y no genere las famosas contracciones y termines abortando, entonces es importante el utilizar progesterona hasta la semana 12 generalmente, está indicado de cajón, o sea, necesariamente necesita progesterona desde el inicio aquellas pacientes que han tenido abortos de repetición o aquellas pacientes de por sí que ya sabes que tu cervix, que tu cuello es corto, en esos casos inclusive no solo hasta la semana 12, si no se necesita progesterona hasta el final del embarazo, entonces recuerda que la amenaza de aborto lo podemos corregir a tiempo, se podría prever pero muchas veces como les vuelvo a repetir puedes hacer todo lo que tu médico te dijo, hiciste reposo, te cuidaste y no tener relaciones sexuales, no fumaste, no utilizas droga, no tomas alcohol, no estás en radiaciones, no te caíste en ningún traumatismo, tú ves que todo está bien probablemente y con todo esto termines abortando, ¿por qué? porque también hay el hecho de que el aborto puede ser por causas genéticas, entonces es importante siempre prever ir al ginecólogo, acuérdate del ácido fólico, el ácido fólico generalmente se toma 400 microgramos diariamente, es importante tomar desde unos 2 a 3 meses antes de quedarte embarazada hasta por lo menos la semana 12 donde ya se da prácticamente el cierre del tubo neural. Espero que les haya gustado, cualquier comentario me puedes dejar aquí si tienes alguna pregunta, el tema de aborto es muy amplio y tenemos que seguir desmenuzando cada uno de los tipos de aborto. Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. Nos vemos, cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!